Muy buenas pequeños cadáveres Vamos a continuaaar Con Raizos de Tomb Raider Las aventuras de Lara Y Jesús Las aventuras de Lara y Jesús Jesús Me había quedado Por lo del caballo, el caballo de oro Que os había dejado una buena panorámica ahí El caballo Un buen enfoque ahí De momento me está pareciendo bien Como el otro juego El anterior No me acuerdo como se llamaba Pero bueno El anterior a este Que estaba bien Que también lleva arco Estaba Lara Survivor No vamos a ver que hay por aquí ¿No? ¿No hay? Que raro Eso ya lo había visto Los caballos de oro No escatimaban en Gaston Ni nada Ahí parece que hay cosas Pero tengo que ir por el otro lado No, no por el otro lado Sino Bueno, vamos No importa Ya lo cogeré Oh Vaya Sangre y cosas Flechas Flechas Perforantes Oh, vaya Ay Vaya Vaya ¿Y cómo se usan? Maldita sea No No, 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 no No, 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 no Pero Maldita Lara Ah, por culo Esto se hace así Y tienen Cosas de escopeta Yo no entiendo ¿Qué me está disparando? Ese de ahí Señor Baje Si no le gusta Ay, uy, 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 uy No, 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 no Señores, por favor Basta Gracias Au Ha petado eso al lado mío Pero da igual No, no pasa Me cago en la puta Corre Haz cosas Au, au No Ah, ah Vale Dejamos cosas Lo carguemos Usted, señor Basta Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale Solo Solo necesito encontrar Otro trabuquete Solo Veamos Vale, necesito eso Voy a dejar un poquete de cosas Loot time Quiero Quiero brechas normales Sí Ah, vale Por aquí Vale Vale No queda mucho tiempo, Lara Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos No puedes hacer nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas tanto como nosotros a ti Sobrevivimos juntos O morimos solos Ahora vete Eso es muy En fin Ala, a fragar Vale Llegamos hasta allí Corre, Lara Y si llegas Mejor Gracias Aquí tendría que haber cosas Por supuesto Por supuesto Un relieve tallado en madera De lo que parece ser el profeta de Quítez ¿Qué? Muy desgastado y dañado No está tallado en madera local La palabra del profeta debió de extenderse Pues muy bien Se extendió ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Todo no se abre? Hombre, es Jesús Se tenía que haber extendido Por huevos Bueno En fin Vamos ¿A dónde voy? Yo aquí te he emocionado Saltando así porque sí Yuhuu Uy Aquí Perdón Ala Ya tengo atajo Voy a subir de nivel No, no No hace falta No es necesario Ajá Ahí está la última Vamos, Lara Cógete Ay ¿Qué es esto? Me encanta que sea suficiente para Ah, no No es suficiente Un segundo Quiero saber Ah Tengo que subir a lo alto de la torre Pero el hielo me cierra el paso Nadie te cierra el paso Lo único que tienes que hacer es Esto Y ya está Oh, vaya Una Dos Tres Y vamos a poner una ahí por si acaso ¿Vale? Venga Arriba Vamos, Lara Tú puedes Si me gusta ¡Trabuquete! Otra vez Sí, ya Espera un momento ¿Hay alguno más? ¿Qué? Ah, bueno Si voy hasta allí Seguro que lo hago Ah, no Un segundo, eh Bueno, déjalo aquí Vale ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¿Qué? Que no quiero que... Hostia puta Ah, no Sí que puede servir Sí Se ha divertido Ya veréis A ver si funciona, eh Si no funciona Ya lo he liado ¿Ves? ¡Jeje! ¡Jeje! Vale, hagamos esto primero Me parece muy divertido eso Que puedas usar Tengas objetivos, por lo menos En la life Como por... Como el de reventar puertas ¡Pam! Vale Tengo que lanzar otra vez ¡Oh, oh! Vaya Fallé Joder Solo un disparo más Pues me da que lo vas a tener que hacer Desde el otro lado ¡Corre, Lara! Maldita sea ¡Vamos! Menos mal que tengo Poca puntería Cúbrete Un poquito Venga ¡Corre! ¡Ah! Sí, sí que tiro una puntería ¡Me cago en Buda! Venga, vamos ¡Cógete! ¡Uf! Vale Estamos Más o menos A salvo Más o menos Pero lo estamos Sube Salta Déjate llevar Por... ¿Y ahora qué? Ah, vale Minilapsus ¡Hola! ¡Oh! ¡No ha pasado! ¡Contact! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! A ver Señor Por favor ¡Basta! ¡Basta! ¡Pero muérete! ¡Me cago en la puta! Ya está Vale Esto Esto No sé para qué Pero tíralo ¿Sirve para algo? No tengo ni idea Pero ¿por qué no te coges Lara? Supongo que es para eso Supongo que es para eso Bajo el hielo Antes de que pudieran invadir La ciudad principal Corre Ajá ¿Y cómo lo hago? Uy Hay una mochila aquí No me había dado cuenta ¡Uy! Un señor Pobre chico Ya sea Inútil Vale Gracias Debería Que funcione es otra cosa Vale Vale Vamos No hay nada aquí ¿Verdad? Vale ¡Bien! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero Ah Vale Tira Vale Ahora sí Vamos Claro No la había sacado Por supuesto Un poquito más arriba ¿Pero qué le pasa ahora? Entiendo vale, es muy chula la mecánica esa pero veamos ya me dirá que está muy arriba vamos vale en principio, creo que lo he hecho bien digo yo, eh ¡toma! ¡ja ja! es que no era simple poner agua y ya está decía yo no ha sido complicado, pero ha sido chulo veamos ¡oh, por supuesto! siempre hay más con esta cosa ya no es un trabuco, es una cosa ¡yuhuuu! ¡vaya! el... está mal equilibrado o algo, no sé ¡bam! vale si me gusta ¡ajá! ahí están acabaré con vosotros ¡uy! creo que he acertado de pleno ¡pam! porque ¿por qué molestarse cuando puedes tener un trabuco entero y reventarles a todos? ¡pam! ah, si no los... si no los reventaba no podía seguir vale me gusta me gusta que me obligan a hacer esas cosas en fin ahora démosle bien vale ¡yuhuu! ¡yuhuu! ahí sí genial vale vía libre seguro Lara uy perdón siempre te hago sufrir forma completamente innecesaria ¡vamos! uy como me pica la nariz corran salten agarren digo yo que es por aquí si oh cositas eso me gusta vaya para au señor señor por favor basta ¡vamos! ¡muere! ¡muere! gracias oh vaya vale vale eso me gusta más se tenía que mover el tonto este te ¡muere! gracias voy a coger eso además seguro que hay algo por aquí si no hay nada ¡aja! no vaya me faltan seis ¿sabes? o sea me faltan dos no no están aquí vaya ¡au! pero son cabros ¿no? no no está aquí pues no en fin vamos ay ¡au! ¡vamos Lara! ¡au! ya no sabe caer esa no es si no tiene un bug ¿es un bug? ah no es una espada vale no, no lo es pensaba que era la diosa griega esta ¡uy! vaya esto no ha acabado ¡oh oh! ¡oh oh! madre mía siempre se meten estos meollos ¡claro! uff ¡ah! vamos ¡oh! ¡ah! vaya me cago en mi vida para para vale ¡au! vamos vamos el fuego griego le revienta uy a mi a mi también que me queda ah ese ah no quedan varios eh no ¡uy! lo he reventado ¡oh! ¡oh! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vaya que esto no ha acabado ¡oh oh! ahora sí que lo hemos liado vaya y no temen que con esas piedras que no podéis que vámonos estoy ganando como 20 niveles por 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 yo que sé ¿dónde voy? ahí vale eres muy listo Edu me encanta tu forma de pensar qué puta mierda vale llega ¿no? sí hostia es complicado esto venga salta agárrate venga para arriba tú puedes vamos vamos Lara salta pero hija de puta habéis visto ¿no? que he disparado dos veces vamos vamos venga venga vamos vamos Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. No. Vamos. Agárrate. Ay, 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 ay. Cabo viene la trinidad y ya se ha liado. Ya se ha liado. Pues menos mal que eran inmortales. Ah, esta no se ha pegado. Vale. Vamos. Uf. Vale, vamos. Que casualidad. Vamos. Yuhuu. Yo de ti correría. Vale. Me encanta la resistencia física que tiene Lara. Es como una diosa nórdica. No hay nada por aquí, ¿verdad? Vamos. ¿Qué? A la mierda se fue la... jajaja. La diosa nórdica. Oh. Qué estupidez. Vaya. Así también los puedo subir. Oh. ¡Claro! Estamos en plena batalla y vamos a descansar. ¿Por qué no? Ah, mira. Vamos... Vamos a tirar todo esto. Ya que está. Autodidacta. Oh, muy bien. Arco compuesto... Esto me da igual. Esto no tanto. Pero bueno. Ya está. Tengo de todo. Así que vamos a seguir. Oh. Vale. ¡Vamos! Alcanza lo alto de la torre. Uh, qué paisaje más bonito. Eso digo yo. No, 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 no. Menos mal que era bonito. Vaya. Lara... Corre. Vale. No sé cómo has hecho eso, pero vale. ¿Sois al ejército? Ah, vaya. ¿Cómo suben por ahí? Vale. Eh... Jesús le ha dado poderes de Spiderman. ¿Por qué esos están ahí? Quietos. Uy. Vaya. Oh, oh. Oh. Ah, vale. No nos ha visto. Vaya. Salta, Lara. ¡SALTA! Ah, vale. Que lo tenía que hacer yo. Oh, oh. Eh... Señor de la Trinidad, yo soy humana. ¿Podría no dispararme? Gracias. Soldado... ...quitecino. Uy, 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 uy. Me encanta como Lara mantiene a calma, a pesar de que... ...la pueden reventar. ¡Cógete! Maldita sea. Oh, oh. Esto es malo. Ay, qué intenso. Vamos. ¿Qué? Vale. Lo he pillado. Menos mal. Sube. ¿Qué? Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿A quién le está acopleando? Vale. ¡Señor! ¡Basta! 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 Gracias. Y gracias también al auto-aim, porque... ...si no me habría disparado en el pie. Y se acaban las aventuras de Lara. Aunque con lo rápido que se medica... Ay, ay, ay. ¡Cuidado! ¡Sofía! Qué bien se escucha la radio. ¡Madre mía! Lara te van a dar en los ojos. Te veo, Lara. Haremos lo que podamos para apoyarte de dos. Gracias, Sofia. Oh, vaya. Mua. Oh, oh. Ahora, otro menos. Ahora aparece el indicador para dispararle. Me parece absurdo, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Me coge eso. No me pienso apartar. Me cago en vosotros. Toma, toma. Oh, oh. Toma. Hostia. No. Pero ¿dónde han salido tantos? Señor, por favor. Quédese. Quieto. Gracias. No, no puedo hacerlo por ahí. O. Cúrate. Vale. O. Como odio eso. ¡Hala! ¡Opringados! ¡Jolines! Ahora Vaya Mi racha se fue a tomar por culo Bueno Sigamos Vale Bien Vale Un momento Te he dicho que te esperes Eh, relájate Vale Vale O sea, basta Tranquilizados, eh Venga Ni nada Vaya Vale ¿Tú lo has querido? ¡Pam! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Au! Tenéis como 20 bajas Cabrones Vale ¿Quién queda? El tonto este El tonto de turno siempre Muere No ¡Coño! ¿De dónde han salido estos? Vale Gracias, Sofía Eso digo yo Gracias Gracias ¡Mira mía! No hay nada aquí Vamos En fin Vayamos Punto de nuevo retorno No hay más campamentos Vale Parece que este es el final Chicos Vamos a por él ¡Yuhu! No creo que sea muy difícil O eso espero Venga Vamos ¡Chao! 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 Todos los equipos Tengo contacto visual Con Croft No dejéis que entre En la cámara de almas ¡Chao! ¡Chao! Hola ¿Me tengo que cargar? No creo que podáis darle Seguiremos intentándolo Vale Te estamos recargando el trabuquete ¿Dónde estáis? No vamos a poder darle desde aquí Lo sé Tengo que despejar a la bola de fuego en el aire Tengo que despejar a la bola de fuego en el aire Tengo que despejar a la bola de fuego en el aire Preparaos Vamos a probar otra parte Danos tiempo Lara Estamos recargando Estamos listos para disparar el trabuquete Dadnos la señal ¡Lista! ¡Adelante! Ya la habéis oído ¡Lanzadlo! ¡Sofía! Preparad otra carga No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo cuál es el concepto No entiendo el concepto ¡No entiendo! Cuando esté cerca del helicóptero Puede que la explosión lo alcance ¡Ah! Es que con el ruido no se escuchaba ¡Qué puta mierda! Vale Mira que era fácil Mira que era fácil Mira que era fácil ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Veamos ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué te pasa? Mira, toma por culo No eres más tonta porque no te entrenas Muere Gracias ¡Ay! Ahora los otros ¿Y ese por qué está normal? Ah, no, no está normal ¡Pero! ¿Por qué? ¡Inútil! ¡Vamos! ¡Au! ¡Pero! ¡Maldita sea! ¡Morid! ¡Perros! ¡Basta! Yo que lo quería hacer sigiloso y no ¿El qué? ¿Otra vez? Yo creo que sí ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta! ¡Hala! Con lo fácil que es ¡Vaya! Se ha divertido ¡Qué fácil, ¿no? ¡Gracias, Sofía! ¿Qué ha pasado? Mira, es más fácil todavía Con esto ¡Oh, oh! ¡Au! ¿No? Eso quería lootear ¿Ya? ¡Oh, no! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Dicho que basta! ¡Cuidado, Lara! ¡Se dirige hacia allí! ¡Otra vez! ¡Qué pesado! No se rinde nunca Mira ¡Mmm! ¡Acabemos con esto! ¡Estamos cargando el trabuquete! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Venga! Me encanta porque esto es Pues cuando quieras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea ¡Eh, mierda está! ¡Hostia! Me cago en... Me cago en todo Vale, menos mal Desde aquí Vale, espero que desde aquí Le pueda dar A ver Sofía No he fallado Vale Aguantaré ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh! Otra vez Brazo deslocado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! Vaya Me han pillado Bastante rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Hala! Ya está ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo ha visto! ¡Muere! ¡Hijoputa! ¿No? ¡Muere! ¡Ay! Ahora mismo soy como un rengas ¿Qué? ¡Au! ¡Me ha quitado el arco! ¿En qué? ¡Es un mierda! ¡Ah! Ven y pelea conmigo No te escondas en las sombras Eres mucho más fuerte Que tus amigos Sí, ¿verdad? Venga Adiós Vaya ¡Vaya! ¡Au! ¡Mi destino está en la cámara! ¡Vamos para detenerme ahora! ¡Au! Creo que eres imbécil Distraer con objetos ¡Ah! Vale, ¿dónde hay objetos? Aquí ¡Mierda! ¡Muere! Uy, uy Mierda Le he hecho mal Demasiado pronto Eh, sí Bueno, ya se ha acabado Lara Croc Muerta En un sitio Porque por supuesto Un hombre la tiene que matar ¡Dale mi arco, coño! ¿Qué? Ah, sí Este nunca Fue tu destino Tu hermana Dejó que lo creyeses No sé, ya lo sé La Trinidad mató a tu padre No, es mentira Suplicado por su vida Y cuando eso no funcionó Suplicó por la tuya Te equivocas Cierra la boca ¡Cállate! No pienso ensuciarme las manos contigo Te vas a morir solo ¿Ves? Arde en el infierno Es un juego de Lara Croc Ultra feminista O sea ¿Qué? Estaba claro que si lo matabas Me iba a morir Era un juego Vale Veamos Si ahora no peta el juego Porque Me ha petado Muerte Y es lo único que provocará Déjalo ya Lo he dado todo por esto Tengo que bajar la calidad gráfica Tengo la intención de dárselo a la Trinidad Que hay de tu padre Le condenas a que la historia se burle de él ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca Estoy dispuesta a hacer el sacrificio No puedo dejar que te lo lleves Oh, sí Sí que puedes Piensa en los millones Que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es demasiado alto Ana La vida eterna No es para nosotros La muerte es parte de la vida Para ti debe ser fácil decir eso Tú no eres la que se muere Esto no va de ti Va de la humanidad De proteger lo que significa ser humano Vale, momento clave ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Bien! ¡Ya está! Funciona La fuente No está hecha para este mundo ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es tu oportunidad, Lara Todo lo que he hecho Todo lo que has hecho No tiene por qué morir otro Croft por esto Pero estoy dispuesta Señora, por favor Pues yo no Por favor Me muero Esta es mi única esperanza Chica La vas a consumir, ¿verdad? Eh, hola en su sitio Jesus O rompela, da igual Oh, es verdad Que muere el Jacob también O Jesús Más bien Jacob Aguanta O no No sé He aguantado Demasiado tiempo Sabías que lo destruiría En todos estos años He conocido a pocos tan extraordinarios como tú Vaya Ahora Jesús me quiere pinchar Me está ocurriendo al fin ¿El qué? Mi final ¿Ves? Lo siento Yo solo quería cambiar las cosas Ya lo has hecho No Ya lo has hecho Adiós, Jesús Que vaya bien Pobrecito Pobrecito Y la otra se muere Y ya está Como mi padre se revolvería en su tumba Si supiese de la vergüenza Que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo Lo extraordinario reside en lo que hacemos No en quienes somos Ya Bueno Destruir la fuente era lo correcto Aún siento que le he fallado Él habría tomado la misma decisión Venga Tienes que coger un vuelo Ah Vale Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre Por primera vez No importa que decisiones hubiese tomado él Tengo que tomar las mías El mito de Keith era real Hay secretos que pueden cambiar el mundo Necesito encontrarlos No por mi padre O por nadie más Sino para marcar la diferencia Tan solo espero que sea la diferencia adecuada Me lo pasé Se acabó Tomb Raider Ay chicos Qué buena experiencia Me ha gustado Me ha gustado A pesar de que El gordito ese Era un personaje de mierda Muy poco creíble El desarrollo de la historia me ha gustado Esos Pequeños plot twists Que han dado la vuelta Que han dado la vuelta a esto Y las dobles moralidades ahí Han jugado un poco En el argumento Me ha gustado mucho el personaje del profeta Porque parece que fuera un tonto que cree en una religión perdida de hace un millón de años Y no Es él Está bien Te llevas el plot twist Porque parece una persona normal Personaje de Lara es el personaje de Lara El que se le ha dado estos últimos años De una superviviente Una chica fuerte Y El desarrollo de armas Ha mejorado con Respecto a la anterior A pesar de que Yo me he puesto a abrir paquetes De Lo que me había comprado Y me han dado De todo Pero bueno Que Tengo armas Y se pueden coger Y está bien Mejorarlas Me parece bien El Mapeado Me ha gustado Muchísimo Pasa por todos los sitios Pasa de un desierto A A la montaña Y de la montaña A primavera Y Bueno Lo ves Todo un poco A pesar de que Tenga incongruencias Temporales De clima A veces es invierno Otra es primavera Otra es verano Otra es Otoño Eso es lo único Que nos ha gustado Pero Que se hayan visto Las cuatro estaciones Eso Está bien Solo que quizás Le hubiera dado Un poco más Que hubieran cambiado De localización O algo así Los Los extras Las misiones secundarias No se hacen pesadas O sea Las hacen en un momento Y ya está Ayudas a A esa gente Y ya está Bien No me ha parecido mal Yo espero Que lo hayáis compartido Conmigo El juego La experiencia Del juego Las Partes Intensas Son emocionantes O sea Estaba ahí Jugando con Con nervios Para ver si llegaba A un sitio O no Y cuando Bueno Lo único malo Eran Las animaciones Que Dejan un poco Que desear Para lo bien Que se ve O sea Es un juego Que se ve Muy bien Gráficamente Y para tener Esas animaciones Pues Tiran un poco Para atrás Pero bueno No hace No hay animaciones Completas Pero oye Supongo que Esto lo Lo regalarán Con el próximo Tomb Raider O yo que se Yo espero Que lo hagan Y bueno Ya creo que No tengo nada Más que añadir Dadle a like Si os ha gustado Comentad Si queréis Decirme algo Si tenéis Alguna Alguna Sugerencia De lo que pueda jugar Me lo decís Y yo veo Si puedo Si no Y si ya estoy jugando Te vas al vídeo Y ya está Jojo Yo me lo he pasado Muy bien Me gusta El final es un poco Soso Pero vale Me gusta Está bien En fin No olvides de suscribiros Y hasta la próxima Esto no lo había visto Yo llego al final De los créditos Y esto es lo que pasa Ana Antes dijiste No tiene por qué morir Otro Croft Por esto ¿Otro? ¿Qué querías decir con eso? ¿No se ha referido a su padre? Tú mataste a mi padre ¿Verdad? Ah, vale La Trinidad ordenó su ejecución Pero No podía hacerlo Mientes No quiero No ¿Qué cojones? Está hecho Bien ¿Y qué pasa con Croft? No Aún no Oh oh Vaya Escena por créditos Te ha dejado ahí Todo loco En fin Hasta pronto